Lo estuvo pensando por varias semanas, había versiones de que se resistía, de que no quería, no obstante, instrucciones de su partido. Finalmente, este fin de semana, con la presencia aquí del líder moral del PRD en Guanajuato, Miguel Alonso Raya, se definió la petición de licencia del regidor guanajuatense Julio César García Sánchez, quien también ocupa la presidencia de ese partido en la capital del Estado. Pidió su licencia al ayuntamiento para enfrentar un juicio por haber golpeado a una mujer, a su pareja sentimental en ese momento, y está siendo demandado por lesiones, por una serie de delitos asociados al maltrato a las mujeres. Sin embargo, la licencia era sólo por 25 días. La ley marca que sólo si es mayor a dos meses es necesario llamar al suplente, y esto se convirtió en un tema adicional. El suplente de Julio César García Sánchez es un activista de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual de Guanajuato Capital. José Luis Suárez Araujo, quien se le conoce también en su actividad como rubí, sería quien podría ocupar este asiento en el Ayuntamiento de Guanajuato si la licencia fuera por más de dos meses. El día de hoy, el regidor perredista rectificó, cambió su solicitud de licencia y la hará ya por más de dos meses. Parecía una maniobra para impedir la llegada de un activista de la diversidad sexual. Nuestro compañero Alfonso Ochoa está en Guanajuato y nos tiene buenos los detalles de todo este proceso, que se está convirtiendo también en un zainete político. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, con la noticia de que el alcalde informa que presentó lo que dijo, un alcance a su primera solicitud. Sí, y que dice que es por dos meses, por más de dos meses. Julio César García Sánchez presentó una primera solicitud y luego mete otro documento, digamos, un alcance para rectificar. A ver, ¿estoy en lo correcto, Alfonso? Sí, así es. Bueno, todo esto después de que se dio la polémica de que la solicitud de licencia por 25 días lo que pretendía era impedir la llegada de Rubí al ayuntamiento, un activista de la diversidad sexual. Así es. Sí, sí, sí. Pues este, obviamente daba lugar a esa interpretación, ¿no? Es decir, una licencia por 25 días, pues como que tenía dedicatoria. Y aunque no se quiera, pues mucha gente, reporteros, pues los medios, le dieron esa interpretación, ¿sí? Y ahora con este cambio, con esta rectificación que hace, pues como que da lugar a que la sospecha tenía cierto fundamento, ¿no? Claro. Y bueno, muy enredado también el PRD, porque ayer un comunicado de prensa del dirigente estatal, Baltasar Zamodio, respaldaba la decisión de Julio César de los 25 días de licencia. Exacto. Sí, sí, sí. Pues también eso como que hace pensar que, como se presumió, Julio César nunca quiso presentar la licencia, ¿sí? Por ahí manejamos una nota en donde se dejaba entrever eso, ¿no? Con sus mismas palabras, ¿sí? Claro, aunque después cuando se vio obligado, cuando el partido planteó una línea, bueno, pues conocimos un boletín, de prensa o una... el comunicado que él manda a los medios de comunicación, donde presume que fue un afán de congruencia lo que lo llevó a pedir la licencia, cosa que nadie le creyó a Julio César cuando se había estado resistiendo a presentar esta solicitud, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Pues como dices, pues en esto se... el PRD ha estado dando bandazos, ¿no? Por los mismos señalamientos que ellos han hecho, así ha pasado. Si en un primer momento se apoyaba la postura de que no pidiera licencia, de que se esperara el fallo judicial, y poco a poco ha ido cambiando hasta que se llega a esta postura. Muy bien. Como mencionábamos ayer, Alfonso, la sesión de ayuntamiento para definir si se aprueba o no la licencia, ahora ampliada ya más de dos meses de Julio César García, será el día de mañana. Exacto. Sí, el día de mañana es la sesión en la que igual incluso también se podría ver el asunto de la propuesta de reglamento al CIMAPAC que presenta el mismo PRD, que también es un asunto que de alguna manera está ligado por aquello de que el PRD se va a quedar sin un regidor en este importante asunto. Si el tema se trata pronto, ¿no? Y con la inclusión de Rubí, aunque sería hasta la próxima sesión, pues se eliminaría esta posibilidad, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, yo creo que urge hoy tratar de conseguir una entrevista con Rubí. Espero que podamos. Entiendo que en unos minutos estaría ahí por el Congreso del Estado. Esa es la versión que se está manejando. Entiendo que mi compañera Carmen Pizano va a estar en ese acto. Muy bien. Alfonso, pues nos regresamos más tarde con Carmen. Y bueno, tenemos algunas opiniones de lo que se pensaba ayer, cuando todavía no se tenía el dato de que la licencia iba a ser por más de dos meses, cuando se pensaba que era por 25 días, algunos ediles, algunos regidores y síndico, el síndico del ayuntamiento se pronunciaron sobre este tema, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos decía ayer Ramón Isaguirre, síndico en la capital, independiente de él, aunque postulado por el PRI y por el Verde. El ayuntamiento tiene facultad para llamarlo inmediatamente, ¿no? El ayuntamiento tiene facultad para llamarlo inmediatamente, ¿no? La ley dice que se llamará obligatoriamente a su cliente cuando son más de dos meses, pero jamás dice que si es menos, no se va a llamar. O sea, deja de estar a la posibilidad de que el ayuntamiento lo pueda llamar. Y no es mala idea que el interés o por el PRI. Incluso podría ser cosa que no se hizo, no sé cómo se decidió en el caso de ese, pero conociendo la solicitud, conociendo que hay un vínculo, la probabilidad de que la juega, pero ha sido mayoritariamente que esas decisiones son de la misma persona. Bueno, más que una declaración, era una conversación que sostenían el síndico Ramón Isaguirre y otro regidor del PRD. Bueno, déjame decirle que ayer el Partido de la Revolución Democrática, como lo mencionaba hace unos momentos, a través de su dirigente estatal, Baltasar Zamudio, consideró como adecuada la solicitud de licencia presentada por Julio César García Sánchez, que en ese momento era solo por 25 días. Entonces, Zamudio señaló que fue una decisión personal y también aclaró que no existe inconveniente en que el suplente, José Luis Suárez Araujo, asuma la regiduría, en el caso de los 25 días solamente. Esto ya cambió el día de hoy. Vamos a escuchar lo que ayer decía el dirigente del PRD. No, ninguno. Es una cuestión netamente personal. Yo desde el principio lo dije y se reitera con toda precisión. El partido no va a permitir ni va a solapar ninguna violencia, menos con perspectiva de género, porque sabemos y hemos sido impulsores. No podemos ser candil de la calle o de oscuridad de la casa. Y en ese sentido, el partido no apoyará en lo absoluto, ni jurídica, ni políticamente, la defensa del regidor ahorita con licencia. Él será cargo de manera personal y directa. Bueno, Alfonso, pues parece que esto va en camino de una solución ya, ¿no? Sí. Ah, bueno. Ya no tenemos en la línea de Alfonso Ochoa. Pero...